Tony Dice Más o menos lo perdí No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo, nada me queda sin ti ¿De qué me vale? Si tú no estás aquí a mi lado, de nada me vale No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo, nada me queda sin ti ¿De qué me vale? Te lo haré No sé cómo me vale No sé cómo hacer sin ti Fue acá No sé cómo hacer sin ti